Tras el éxito mundial del Zumba Fitness, pues la franquicia ha creado un nuevo método que se llama Strong by Zumba, el cual familia ha ganado millones de seguidores en todo el mundo y cada día más celebridades se suman a practicarlo, entre ellas el popular presentador de Hollywood, Mario López, que by the way fue el que nos entregó el Emmy a nosotros aquí en Despierta América. Pero bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios que están causando sensación? Para esto está con nosotros Suyumi Quiroz, quien es la experta en esta modalidad, que bueno, se le hace una gran lucha, ¿no? Se le hace una gran lucha, no sé, 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 oye, me encanta lo de Zumba, pero me gustaría que me explicaras en qué consiste el Strong by Zumba y cómo se practica. Bueno, Strong by Zumba se practica en todos lados a nivel mundial. Puedes ir al website Strong by Zumba.com y encuentras a tus instructores ahí cerca y todos los que están licenciados y autorizados para dar esta clase de alto nivel. Alto rendimiento, para todos los niveles, una alta quema de calorías que tanto de 60 minutos está diseñada para que quemes bastante calorías para tonificar todo el cuerpo. Oye, ¿y tengo que ser así como una experta en baile? Sí, no, no, claro que no, 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 no. Para eso me tienes a mí. Bueno, bueno, vamos, aclaro en todo. Todos son perfectos. Mira, vamos a hacer un calentamiento. Un poco más grande. Muy bien, rotamos. Vamos a enfocarnos en rotar esa cadera. Nunca vas a imaginar que estás en la pelea, como siempre en la vida. Eso. Que estás haciendo tuve un poquito más la música para hacer eso. Ahora, tiro. lado y lado. Vamos a calentar esos bracitos. Eso. Ahora, vamos a bloquear. Eso. Como pueden ver ahí en casita o escuchar en casita, cada movimiento está sincronizado con la música. Sí, ¿verdad? Es una supercolora. Oye, ¿cuántas calorías puedes ir a nosotros? Vamos a caminar. Alrededor, unas 600 calorías. Camina conmigo. Sí. Ojo. Eso. Sí, aquí en esta clase no puedes platicar. De hecho, de hecho, si se hace ejercicio. Pero aquí hay que hacer una excepción porque todo lo que se está moviendo en casa, debe que saber cuáles son los beneficios de hacer a casa para adquirir ese cuerpazo que tú tienes. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, ya está el verano, ¿no? De verano hay que hacerlo ahora. Mira, amigos, ahora vamos a pegar la bolsa. ¿Sí? Lo vas a bloquear. Ok, ok. O sea, es la otra mano. ¿Sí? Está bien. Cambio. La bolsa aquí. Lo bloqueo. A la nariz. La otra mano. Eso. Ahora, abdomen, abdomen. Eso lo quieren todos en casita. Ahora, ¿qué tal es la pierna de tus cuadras? ¿Sí? Las pompis. Y claro, está sacando ese estrés. ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿qué te parece si subimos la intensidad? ¡Ay, Dios mío! Si no quieren subir la intensidad, se quedan con mi amiga. Alta intensidad, con nivel 2. ¡Quítate más! Muy bien. Vamos a la rodilla. Talón. ¡Eso! ¡Listo! ¡Eso es natural, mamá, sí. Todo bien. ¡Listo! ¡Listo! ¡De nuevo! Te prometo que es el último. ¡No! 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 Abdomen. ¡Pies! Pon el fuerte porque se ponen fuertes. ¡Qué va bien! ¡No! ¡No te sientes! 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 ¡Abra la espada! ¡Bien! ¡Oiga! ¡Ya no! ¡Tengo, pero! ¡No te sientes fuerte! ¡Me siento muy fuerte! Te libero un modelo de estrés también, de verdad. La carguita y ya estoy lista. Para seguir con el día, es más que en caso lo hayan hecho. Gracias, Uyum. Espectacular, muchas gracias a ti. Vamos a celebrar la vida.